hola chicos hola 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 hoy lo bueno el tío lo está serena por aquí paula hola eric hola eric eric va con manta y peluche en plena hora de calor prácticamente y por aquí papi hola y hemos venido a lidl que tenemos que hacer unas cuantas compritas de comida y es un príncipe eric no me tires la tapadera de las galletas a ti que te pasa chicas ya estamos en casa y voy a ponerme con la comida me falta todavía emparejar la compra lo que pasa que se me ha hecho ir a la hora de comer y os quiero enseñar una maquinita nueva que tengo que es una pasada una maravilla y es una freidora de aire la verdad es que tenía muchas ganas de tener una freidora de aire y bueno ha sido todo un descubrimiento la verdad es esta freidora mirar que grandecita es y tiene varios programas vale patatas fritas nuggets filetes pollo pescado bueno se puede hacer de todo en esta freidora la verdad es que mucho me habéis recomendado la freidora de aire cuando me veáis en aceite y sí que tenía curiosidad por probarla porque al final por tanta recomendación pues tenía curiosidad y pero vamos ni de coña pensaba que se podían hacer tantísimas cosas en una freidora de aire o sea yo pensaba digo bueno las típicas patatas fritas los nuggets y poco más para nada se puede hacer de todo yo os lo voy a enseñar yo voy a un par de semanas probándola bueno un par de semanas no como una semanita más o menos probándola y es que vivo encantada con ella no he vuelto a freír en aceite os lo digo de verdad voy a hacer varias recetas que vais a ver en este vídeo esta freidora por ejemplo es bastante grandecita es de 6 litros de capacidad y os recomiendo que la compréis grande aunque no seáis tantas personas porque así de una tonga hacéis toda la cena o toda la comida en fin todo de golpe no a no ser que seáis una sola persona que ya si queréis comprar la más pequeña pues sí pero yo creo que ya para dos o tres personas os recomiendo una freidora que tenga bastante capacidad como esta de 6 litros es súper sencillita de usar aquí os viene explicado más o menos las temperaturas los minutos aquí temperatura minutos de cada cosa y es muy sencillita enchufar veis iniciar temperatura tiempo esto es el cajoncito también tiene una aplicación mediante el teléfono que podéis utilizar para controlar la enchufarla apagarla está muy bien vale porque por ejemplo si estáis haciendo cualquier otra cosa queréis dejarla programada enchufar en cualquier momento apagarla está muy bien para todo eso para empezar voy a hacer unas alitas de pollo las voy a alinear yo le voy a poner las especias yo que os voy a enseñar y las vamos a meter para que se vayan haciendo y verás que veréis que ricas quedan y sin nada de aceite prácticamente mira para la receta de las alitas voy a utilizar este sazonador de barbacoa que es de mercadona que viene así como en sobrecitos y salsa barbacoa un chorrito de salsa barbacoa también por aquí ya tengo las alitas y lo que voy a hacer es echarle los ingredientes para sazonarlas y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora voy a meterlas en la cestilla, en la cesta de la freidora. Mira, ya las tengo en la cesta, ahora cerramos la cestilla de la cerrada y enchufamos. Lo voy a poner a 200 grados, unos 25 minutos. Aquí están los grados. 200 grados y unos 25 minutos. Y ya está, así de sencillito es. Yo lo que hago cada 10 minutos la paro y voy viendo cómo va. Le doy la vuelta, por si quiero que se vaya dorando más por un lado, por otro. Y ya, así de sencillo. No hay más. Y ya veis que es bastante silencioso, o sea, prácticamente no hace ni nada de ruido. Y como os decía antes, mucho me habéis recomendado la freidora de aire. Cuando me veis freír en aceite, me decíais, no es la freidora de aire, mucho mejor. Y llevamos unos días probando unas cuantas recetas, aparte de patatas, naves, lo normal, ¿no? Ayer también hice un pescado, que os voy a dejar la receta también en el vídeo. Que salió riquísimo, pero riquísimo, riquísimo, riquísimo. Un pescado con verduritas, una merluza con verduritas en la freidora. O sea, riquísimo. A Pedro y a mí nos encantó. La verdad que está muy bien porque al no freír en aceite no matas el sabor de la comida, ni las vitaminas, ni los nutrientes, ni nada. O sea, es que la comida sabe completamente diferente. Eso es lo primero que comenté yo con Pedro, lo comentamos. La primera vez que probamos la comida aquí en la freidora de aire. Y es que la comida tiene sabor diferente a cuando tú fríes en aceite. ¿Por qué? Porque mantiene todo. Todos los nutrientes, todos los sabores, todo de la comida lo mantiene. El aceite, en cambio, sí que es verdad que al freír en aceite, pues tú matas el sabor de la comida, al fin y al cabo. Pero es que es increíble lo diferente que sabe la comida en freidora de aire que cuando la fríes en aceite. Alucinamos, de verdad. Y lo crujiente que sale la comida, bueno, una pasada. Os la recomiendo, pero 100%. Pues ahora os la recomiendo yo, desde mi propia experiencia, una vez ya probándola, una recomendación muy buena. Y este es el resultado de las alitas. Yo las he dejado como 20 minutos porque a mí me gustan bastante doraditas, ¿vale? Pero si no os gustan tan doradas, pues las dejáis más o menos unos 15 minutos a 200 grados y listas. Pero ya os digo, a mí es que me gusta la carne bien dorada. Bueno, acabamos ya de llegar a casa, de dar una vueltecita y hacer unos recados que teníamos y voy a ponerme con la cena. Son como las 9 de la noche más o menos y voy a enseñaros también otra receta más en freidora de aire para la cena, ¿vale? Os enseño esta mañana una receta de carne, habéis visto en el vídeo también una receta de pescado y os voy a enseñar una receta con verduras. Y son como unos sticks de calabacín rebozados muy ricos y que para ellos pues está bastante bien y les gusta bastante. Es una receta para niños bastante fácil. Y vamos a necesitar palitos de calabacín. Dos huevos, pan rallado, este es natural, ¿vale? Sin ajo y sin perejil. Y harina. Ahora lo que voy a hacer es pasar cada palito de calabacín por el huevo, por la harina y por el pan rallado. Ya tengo por aquí los palitos en la cajita de la freidora y ahora voy a meterlo para adentro. Voy a enchufarla y voy a poner más o menos unos 190 grados, unos 15 minutos en principio y ya iré controlando yo como va haciéndose y el tiempo. ¿Cómo han quedado? Parecen sticks de pan, en verdad. Huele súper rico y tiene pintaza, ¿eh? Al final lo he dejado a 190 grados unos 12 minutos más o menos, ¿vale? Eso sí tiene una pinta que no me dais. ¡Oh, qué mal! Y el calabacín que se deshace, vamos, mirad, parece queso. Súper tierno. ¡Buenísimo! Bueno chicas, os comento un poquito sobre el tema de la freidora. Que ya el otro día se me hizo muy tarde, se me hizo de noche. Tengo código de descuento, un cupón de descuento mejor dicho, que os voy a dejar por aquí en pantalla para que podáis utilizar. La freidora es súper económica y con el cupón de descuento sobre todo todavía más económica. Esta es la página Van Gogh. En esta página vais a encontrar todo tipo de productos, desde para el hogar, electrónica, para el cuidado personal. Tienen muchísima variedad y a precios muy, muy asequibles. Y bueno, la calidad-precio pues está muy bien. Además, ahora en julio van a tener unas ofertas de verano que también os salen muy económicos. Si queréis aprovechar. A mí la verdad es que me tiene encantada esta freidora porque ya os digo, yo pensaba que con una freidora de aire tú hacías lo típico de freír patatas, freír los fritos. Vamos y ya está. Y ya me están llamando por aquí. Mami. ¿Qué? Mami está. Y ya veis que con ella podéis hacer de todo. Vamos. Sí, mami. Sí. Una maravilla. Sí. Sí, hijo, sí. Además de que tienen almacenes por todas partes del mundo, en Estados Unidos, China, Europa, por lo que hace que los envíos sean mucho más rápidos. Y nada, os animo a probarla y vamos. Si la probáis ya me contaréis qué tal. Opa, en tanto. Yo os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información todo lo que necesitéis sobre el código, el cupón de descuento, toda la información sobre la página, enlaces, todo aquí abajo lo vais a encontrar en la cajita de información. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.